La consigna en Barcelona estaba bien clara. Apretar en su choque frontal contra las VTC. Y con esa premisa y estos argumentos... El taxi tiene que parar el país entero para someter a los neoliberales. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Los representantes de los taxistas directos a esa reunión en la Consejería de Territorio. Y a su salida... Llegan con una propuesta de decreto ley que se aprobaría el martes que viene por el gobierno catalán de tener el sí de los taxistas. Todo esto que podemos tener el miércoles que viene... Y entre esas medidas está la necesidad de precontratación de los servicios de VTC que podría ser de hasta una hora de antelación. Una línea roja total para Uber y Cabify que acto seguido decían que se van, que abandonan Barcelona. Y dejar la ciudad de Barcelona. Dicen las asociaciones de las VTC que esto aboca al paro a sus trabajadores... Se van al paro. ...y que la Generalitat ha cedido al chantaje del taxi. ¡Aprende, aprende, aprende! ¡Aprende, un! ¡Aprende, un! ¡Aprende, un! Los taxistas mantienen la huelga indefinida en Madrid. ¡Si esto no se arregla! ¡Guerra, guerra, guerra! De nada ha servido la reunión de más de dos horas de esta madrugada para evitar el bloqueo de Fitur, la feria de turismo más importante de nuestro país que empieza hoy. ¡A Fitur no entra ni Dios! ¡Aquí, aprende, un! ¡Aquí, aprende! Han reclamado un acuerdo parecido al alcanzado en Cataluña, que los VTC tengan que ser contratados con un tiempo de antelación. Pero se han levantado de la mesa ante la posición de la comunidad de que sean los ayuntamientos los que apliquen esta regulación. Si alguien pretende que legisle para eliminar un sector, ya les digo que se han equivocado. La tensión se está elevando cada vez más después de la jornada de ayer, con los taxistas cortando varias carreteras de la capital, que en la A2 ha acabado con este taxista atropellado después de abalanzarse sobre un VTC. Tras impactar violentamente contra el asfalto, el conductor sigue su camino perseguido por varios taxistas, mientras su compañero queda tendido en el suelo. Está muy grave y el conductor del VTC ha quedado en libertad sin cargos, tras tomarle declaración la Guardia Civil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!